Vamos a escuchar a Daniel Pegoraro de la Administración Provincial del Agua y cómo ha sido el funcionamiento de las bombas, porque sabemos que hubieron zonas que realmente ayer estuvieron muy complicadas al negamientos, inundaciones en algunos puntos del área metropolitana. Teníamos pronóstico de que se podían dar precipitaciones intensas. Hemos tenido entre las 15 horas y las 17 horas 100 milímetros de promedio, en algunos lugares un poco más, en algunos un poco menos. Pero bueno, la zona que más fue castigada fue evidentemente la zona sur, la zona del Canal Soberanía. Para que la gente entienda bien, lo que sanea el Canal Soberanía se desarrolla entre la vía, que cruza toda la ciudad, hasta el Canal Soberanía, y todo el largo, desde Ruta 11 hasta Barbilelas. Es la longitud y el área de aportes, son 2.000 hectáreas o 20 kilómetros cuadrados de superficie. Imagínate cuando se da una lluvia, estas características con alto milimetraje en poco tiempo, toda esa agua llega al Canal Soberanía. Las estaciones de bombeo ya habían estado desde las 14 horas, se prendió la primera estación de bombeo en la Laguna Ábalos, y de ahí todas las estaciones de bombeo que tienen lagunas, fueron encendiendo sus bombas a medida que el nivel permitía encender las bombas, se fueron encendiendo. Lo que permitió que todas las estaciones de bombeo, las 15 estaciones de bombeo que tenemos, hayan funcionado en tiempo y forma como debe ser. Por eso en la zona de lagunas, de este lado de la ciudad, del lado norte, no tuvimos complicaciones, más allá de algún caso puntual. A lo que hay que aclarar, digamos, que el Canal Soberanía tiene una forma de funcionamiento y un protocolo de funcionamiento y operación. El Canal Soberanía deroga mucha más agua por las 5 compuertas que tiene, por los 20 metros, que lo que derogaría por la estación de bombeo que tiene a la par. Si nosotros en el momento que el canal está trabajando por gravedad, para que la gente entienda, prendemos el sistema de bombeo que se encuentra a la par, lo que generamos es una recirculación. La misma cantidad de agua que cae por las bombas frena el ingreso del canal por las compuertas y provoca una recirculación para que la gente entienda. Lo bueno de esto a destacar es, el Canal Soberanía se viene manteniendo desde que se inició la gestión 2020 se hizo el mantenimiento total, 21 también, y año 22, en septiembre del año pasado, se terminó la limpieza del Canal Soberanía y se podía ver ayer cómo el canal funcionaba. O sea, si el canal no hubiera estado en condiciones y el sistema del dique sur no funcionara, esa cantidad de agua no hubiera bajado en 3 horas. Obviamente hay que evaluar los barrios que se encuentran periféricos al canal, si hay barrios de la zona sur que los desagües están bien conectados y las cunetas tienen todo el mantenimiento que deben tener y están las alcantarillas en condiciones para que una vez que el canal descienda, ingrese mejor el agua de los barrios. Si por ahí hubo negamiento por más horas, habría que revisar todo el sistema de desagües pluviales de los barrios, alcantarillas, que por ahí se ve también mucha basura en el Canal Soberanía. Lo que la gente hay que también pedirle por favor que mantengamos ese cuidado porque nos estamos perjudicando nosotros mismos arrojando basura a las cunetas, a las alcantarillas o a los canales. Bueno, los diques funcionan de la misma manera, las estaciones de bombeo que tienen los diques, todos los diques tienen compuertas, si el nivel del Paraná o del Río Negro permite por gravedad sacar el agua, se logra un mejor drenaje. Si llegáramos a tener una situación inversa con el Paraná alto, a los 6 metros nosotros tenemos que cerrar compuertas del dique o de los diques, y de ahí sí la lluvia que se dé dentro de la ciudad, bombearla. Si no se da esta situación de que tengamos el Paraná o el Arasalto, nosotros tenemos que erogar por gravedad, se eroga mucha más cantidad de agua, mucho más caudal que teniendo que prender todo el sistema de bombeo. Obviamente es un protocolo que no todo el mundo tiene por qué saberlo.